Para visualizar el canal de trabajo, debemos poner la llave en OFF, enclavar la seta de paro, pulsar marcha y, manteniéndolo pulsado, poner la llave en ON. Acto seguido, se mostrará el canal de trabajo en el cual se está trabajando. El LED TX te informará de las decenas y el LED de batería de las unidades. Para saber cómo cambiar el canal de trabajo, puedes ver el vídeo Cambio de Frecuencia. Para más información, podéis poneros en contacto con nosotros a través del email info arroba itoa.com Síguenos en nuestras redes sociales para estar al día de nuestras novedades.